Fingiendo una actitud muy atrevida Me despreció cuando llegué a buscarla Y aunque juró borrarme de su vida Rompió a llorar cuando volví a besarla Amor, me diste todo eso que soñaba Me enseñaste tus secretos y tus besos Esa noche quise darte mi vida en la mirada Y vivimos lo prohibido hasta en sueños Quise darte una vida llena de canciones Y no entendiste mi mundo de loco Enamorado No gozaste cada instante Y cada estrella Y solo otra vez Traté de olvidarte Te expreciaste en mi sentir Mi manera de expresar Con canciones y poemas Traté de olvidarme De tu aroma Tu recuerdo De tu mística ternura Y el encanto Inigualable De tu voz No gozaste No gozaste cada instante Y cada estrella Y solo Solo otra vez Traté de olvidarte Te expreciaste en mi sentir Mi manera de expresar Con canciones y poemas Traté de olvidarte De tu aroma Tu recuerdo De tu mística ternura Y el encanto Inigualable De tu voz De tu composed I no entendiste D